Hola, soy Diego Guarnizo, estoy acá feliz acompañando a todos ustedes, alumnos de LCI, ahora mis vecinos, muy orgulloso de tener en este vecindario aliados tan poderosos como el LCI aquí en Bogotá. Ahora con ese proyecto maravilloso que tienen ustedes de armar el circuito creativo 7780, acá estamos todos unidos, toda la industria de la zona de moda, gastronomía, belleza, en fin, somos una serie de talentos que estamos acá unidos con el bien de salir adelante y obviamente ofreciendo nuevas oportunidades para que ustedes todos compren colombiano. La pandemia obviamente nos ha enseñado muchísimas cosas a todos los seres humanos y a toda la humanidad. En lo personal a Diego Guarnizo pues me hizo hacer un alto en el camino, hacer un acto de constricción con mi oficio, con mi equipo de trabajo, rediseñar exactamente las nuevas formas de ver este mundo y de ver nuestro oficio. Es por eso que nace diegoguarnizo.com, es por eso también que nace la tienda física ubicada acá en el vecindario de LCI, es por eso también que cambiamos de sede. La misma pandemia nos obligó realmente a ver nuestros oficios desde otro punto de vista y acá estamos, acá estamos felices, iniciamos haciendo ropa de protección y tapabocas. Hoy ya tenemos tres colecciones en el 2020, la que abrió Colombia Moda, la famosa Libertad, la que cerró Bogotá Fashion Week con origen, la que abrió el Ixel Moda de Cartagena, la subienda que es la colección de fin de año y acá mismo ya están naciendo las cinco historias que ustedes conocerán de Diego Guarnizo en el 2021. Gracias por ver el video.